¡Hola a todos! Como veis, hoy os traigo un nuevo videoblog de Cosas de Libros para hablaros de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, la precuela de Los Juegos del Hambre. Yo, sinceramente, no lo voy a negar cuando me enteré que Susan Collins iba a sacar un nuevo libro de este universo, pensé, esta mujer lo único que quiere es money, money, money para hacer más películas y ya está. Nos contará una historia más de lo mismo, más juegos del hambre, cómo luchar entre ellos, con algún personaje que hayamos visto y poca cosa más. No tendrá el libro tampoco mucho, mucho carisma. Y la verdad es que estaba bastante equivocado porque el personaje principal ya da mucho, mucho que hablar. Es ni más ni menos que el presidente Snow, el gran villano de la trilogía anterior. En Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes vemos que los décimos juegos del hambre son bastante rudimentarios, muy simples, no llaman mucho la atención y eso pues lo quieren cambiar retransmiténdolo por televisión con un presentador bastante graciosillo, un cómico y añadiendo determinadas cosas que nosotros ya habíamos visto en la saga anterior, como son las apuestas, ¿vale? Que la gente pueda dar dinero para que les envíe medicamentos, comida, agua a los tributos. Y de esa manera se impliquen más y todo sea como más un show, como un reality. Y sinceramente un personaje que también ayuda muchísimo a dar espectacularidad, show a los juegos es Lucy Gray, el tributo del Distrito 12. A la que por cierto Coralineus tiene que hacer de mentor. Entre los dos se crea un vínculo que vamos viendo cómo se van desarrollando durante la novela, no voy a spoilear nada, bastante, bastante interesante. Muchos seguramente estaréis pensando, ¿y durante la novela solo vemos los décimos juegos del hambre? No, en un momento determinado los juegos acaban y la historia sigue avanzando y seguimos viendo esa evolución en Coralineus Snow, el futuro presidente. Pero lógicamente de esa parte no os voy a hablar nada porque sería un tremendo spoiler. El libro, bueno, es bastante gordito, ¿vale? Y su final, ¿podríamos decir que tiene final abierto o final cerrado? Pues según se mire, ¿vale? Y según lo considere la autora. Yo sinceramente, si a mí me dicen que después de este libro no hay ninguno más explicando la vida de Coralineus Snow, yo me quedo satisfecho, ¿vale? Porque creo que como precuela está muy bien, conocemos un poco más al presidente Snow, y ya está, no hay necesidad de explotar más la historia. Pero, ¿podría continuar la historia? Sí, perfectamente, porque acaba en un momento de su vida, con el que ya ha evolucionado respecto a como lo hemos visto al principio del libro, y podrían continuar la historia pues viendo cómo va ascendiendo en el poder hasta ser el presidente. Perfectamente lo podría hacer. ¿Qué más puedo comentar del libro? No sé si he hablado de Sajinus, el, digamos, el mejor amigo de Coralineus. Es un personaje bastante particular, porque proviene de un distrito, del distrito 2, si no me equivoco. Y entonces, tiene puntos de vista muy diferentes a Coralineus, y chocan en determinados puntos de la historia, y eso es bastante interesante. Y algún personaje más que podría hablar. Tigris, la prima de Snow, que ya la habíamos visto en, sutilmente, en algún que otro capítulo de la saga anterior, que es la diseñadora esta que parecía un tigre, pero aquí todavía no tiene sus implantes, ni sus modificaciones genéticas. Y me parece interesante conocer más de este personaje. Es más, sí me gustaría ver los cambios que sufre este personaje, desde la chica modista hasta la diseñadora esa con pintas de pantera, de tigre. No me quiero enrollar mucho más. El libro me ha gustado, sí. Digamos que no tanto como en la saga anterior, porque la saga anterior es que Candice es un personaje que a mí me volvía loco, me enamoró. Pero, sin duda, os lo recomiendo si habéis leído la anterior saga. Si no habéis leído nada de los Juegos del Hambre, bueno, pues podéis leer esta precuela, ¿vale? Y después leer los otros libros. Pero tendría más sentido hacerlo al revés. Y ya está, no me quiero enrollar más. Decid lo que digo siempre, si me queréis hacer alguna pregunta, me lo dejáis abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, dadle a la... campanita para que os lleguen las notificaciones. Y para acabar, solo le falta por decir esa gran frase que todos sabéis que es... ¡Esto es lo que hay!